Promete dejar la vida en este escenario con ustedes, Freddy Hola que tal, yo soy Freddy, acabo de cumplir 36 años Vengo de Uruapa, Michoacán Soy apasionado, alegre, pero sobre todo muy hiperactivo Para mi cantar es un estilo de vida Así es que ven, te invito a conocerme Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mía Y ya lo sé Que tú te vas Que quizá no volverás Que muy tristes me serán Mis mañanas Si te vas Y ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Y ya ha llegado La hora De decirnos Adiós Te deseo buena suerte Esa lugar Mi amor Adiós Adiós amor Freddy Freddy De Uruapa, Michoacán Un lugar, una tierra llena de talentos, Freddy Increíble, amigo Qué voz, qué timbre, qué matiz Pero yo no soy jurado, Julio Yo no puedo calificarlo Bueno, mi querido Freddy Si alguien conoce los temas de Juan Gabriel Creo que es un servidor Dos tributos que me ha tocado hacerle Tener una amistad personal con él Y la verdad que Escogiste la canción Creo que es de las más difíciles Que mi querido compare Tiene escritas y grabadas Y la verdad Muy tuya, muy a tu manera Muy a tu estilo Felicidades, hermano Muchas felicidades Bueno, yo creo que no es Ni mucho menos la primera vez Que pisas un escenario Y se te ven las tablas realmente Ay, perdón, pero es que O cortáis un poco el aire O a mí me dejáis ya muda del todo Porque vengo malita del avión Extraordinaria tu voz Me parece que nos vas a sorprender mucho Muchas gracias, gracias Esa voz Nos gusta a los hombres La que no tengo yo ahora Esa voz, ¿cómo que? Cruz ¿Sabes qué? A mí me tocó la oportunidad La bendición de grabar a Juan Gabriel En un dueto que hicimos con él Y la verdad Estaba el micrófono aquí Y cantaba así Cinco pies de micrófono Y la verdad Te felicito Porque hiciste un gran trabajo Con un gran tema Tienes mucho control Muchísimas gracias Muy bien, Jair Freddy Definitivamente, compadre De tu voz Ya sabes Ni qué decirte Pero lo que sí tengo que resaltar Es ese feeling De la interpretación Interpretar es complicado Hacer sentir a la gente Es muy complicado Es una gran canción Lo hiciste maravilloso Calificaciones para Freddy Por favor Julio Julio le pone un 9 Muy bien, Julio Cruz 9 ¿Qué dice? Ya hay 9 Trio de 9 Trio de 9 Es Freddy